Hola amigos de Gol México, la selección mexicana buscará hacer un título en esta nueva edición de Copa Oro 2023. A continuación conoce los resultados del sorteo de la Copa Oro 2023. Ahora hay mucha ilusión y hay un buen proyecto en Nicaragua. Así que México enfrentará a Honduras o a Cuba. Dos contrastes sumamente variados. Honduras sería mucho más durado. Totalmente, totalmente. Después se encargan de ver la fortuna que cada uno... Carlitos, no va a querer que salga Honduras al grupo de ahí. Cuba estará con Guatemala y Canadá o con México. Esperando también que Cuba se mantenga completo durante toda la competencia. Luego, si ustedes tienen situaciones de extracancha alrededor de la selección cubana, es el grupo de México, no. Es el grupo de Honduras estará con México, entonces. Este grupo de... Empieza también a tomar forma en el sentido de que, bueno, Canadá es la favorita, pero por ahí Guatemala y Cuba estarán peleando. Está interesante el grupo de... Y ahora el grupo B toma fuerza también porque entonces Honduras enfrentará a México. Uno de los grandes clásicos del área, ¿no? De rivalidades históricas, Ricardo. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué te puedo decir? Aquella eliminatoria para Estados Unidos 94 en la que terminó... Ya lo platicamos a detalle, pero era... Partidos a muerte. Pero en realidad fueron hasta dos o tres muertos en ese partido. Sí. Antes el engaño del... Sí. 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 Y con el... ¡Suscríbete!